Nosotros somos el grupo que va a tratar el conflicto entre el Uber y el taxi. En este encontramos tecnologías de conocimiento, objeto y proceso, también actores, actantes, agentes y también identificamos el tipo de relación a la hora de interactuar. En el trabajo del taxista encontramos que tiene una comunicación constante tanto con su jefe y la empresa de él por medio del celular y el radiotelefono. Asimismo también tiene una comunicación constante con sus familiares a la hora de testar el servicio con sus clientes y también con sus compañeros de trabajo informándose cuando hay competencia. También encontramos que tiene una relación bastante estresante con su jefe y su empresa debido a que tiene que pagarle una cuota diaria sin importar lo que gane al día. Asimismo el taxista se comunica por varias aplicaciones con su cliente que son Easy Taxi, Tapsi y también la empresa de radiotelefono. En cuanto a la transacción de este servicio encontramos que también era muy estresante para el taxista debido a que el dinero inefectivo causaba inseguridad a la hora de él al dar este servicio. Asimismo encontramos que no tiene una buena relación con sus clientes debido a que estos se quejan de su mal servicio. Por otro lado la relación del servicio de Uber con sus clientes es bastante distinta ya que tienen un buen trato y servicio. Asimismo solamente hay una manera que se comuniquen con Uber que es la aplicación de la empresa de Uber y este no tiene ninguna comunicación con los familiares, los bloquea y los ignora cuando les hablan por WhatsApp respetando su trabajo y si tiene una comunicación habitual con sus compañeros de trabajo solamente cuando les avisan acerca de puestos de retenes de policías o de taxistas. Por otro lado la relación entre los taxis y los Uber es bastante mala debido a que hoy en día los taxistas se están vengando de los Uber dado que les están quitando los clientes y por eso agreden sus carros y también informan a la policía para que les saquen multas al ser un servicio ilegal. Esta ilegalidad de la que acabamos de hablar es uno de los servicios que brinda Uber que se llama UberX el cual no paga el cupo de 100 millones que siempre han pagado los taxistas para poder trabajar. Por esto tienen una muy mala relación con la policía dado que les sacan multas cada vez que los ven. Por otro lado tienen una muy buena relación con su empresa porque pueden ser mucho más independientes pueden manejar sus horarios solamente le tienen que dar un porcentaje Las situaciones que encontramos en este contexto más importantes son la agresión por parte de los taxis a Uber por quitarle a los clientes la injusticia frente a los cupos de movilidad que tienen que pagar los taxistas el rechazo de taxistas a excompañeros que se han pasado a trabajar en Uber la predisposición al mal servicio de los taxis por parte de los clientes en donde se ha vuelto un esteritipo en la cultura colombiana que los taxistas siempre van a dar un mal servicio la envidia de los taxis a la independencia del trabajo de Uber el servicio de Uber también que le baja estatus económico y social al taxi debido a que estos solo están operando y trabajando con clientes de estratos altos y esto ha hecho que los taxistas estén trabajando en zonas peligrosas El conflicto que elegimos que podíamos intervenir era en el que los universitarios están dejando usar el servicio del taxi por el de Uber ya que hay prejuicios generalizados en la sociedad de que todos los taxistas son malos y esto genera una mala predisposición y desconfianza al servicio por parte del usuario En los radares trabajamos con la práctica de cómo el taxista brinda un servicio de transporte al usuario a través de su taxi en donde trabajamos con la tendencia al cómo que es El taxista al no respetar su lugar de trabajo taxi tiende a alejar al cliente de tomar su servicio Esto se debe porque el taxista no se siente motivado por parte de la empresa a trabajar y esto se refleja en la mala relación que tiene él con sus clientes En la tangibilización del conflicto el taxista le tenía que dar compota con los ojos vendados al cliente y después había un cambio de roles en donde el cliente le tenía que dar al taxista Lo más importante que encontramos es que la mala predisposición por parte del cliente se disminuye al tener la certeza de las intenciones del taxista previamente al servicio También que el cliente se acomoda al servicio mientras que el taxista exige que el servicio se acomode a él La propuesta de Dolores es un servicio que permita generar confianza y seguridad a través de la retroalimentación de los usuarios a los taxistas dirigido a estudiantes universitarios que buscan un buen trato personal y a taxistas que desean dar un buen servicio a la hora de transportarse La propuesta de Solución es un servicio que brinda un portal de contacto de clientes con taxistas que permite la prestación del servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros en vehículos taxi los cuales serán regulados por su promedio de una calificación mediante la aplicación Prototipos En el prototipo número 1 se quería comprobar qué tipo de lenguaje usar para la calificación en donde descubrimos que los clientes prefieren los emoticones para calificar a los taxistas porque se pueden expresar mejor y los conductores prefirieron los carritos de taxi para calificar a los clientes porque es un lenguaje del día a día Prototipo número 2 se quería comprobar cuántas preguntas los clientes estarían dispuestos a responder al finalizar un servicio de taxi en donde descubrimos que sólo podrían responder 6 preguntas en total donde cada pregunta tendrá un botón que dará información extra en caso que el cliente no entienda por completo a qué se refiere la pregunta En el prototipo número 3 se observó la interacción de los usuarios con la aplicación para ver si entendían el lenguaje, el funcionamiento y el orden de la aplicación En la marca no les dio mucha confianza al logo pero nos dieron ideas que daban realidad para la aplicación y varios nombres En el taxímetro dijeron que era importante que no sólo salieran las unidades sino también el dinero En el mapa el usuario le usó los dos lenguajes de calificación así fueran distintos Las estrellas en el mapa son un lenguaje para identificar rápidamente los mejores conductores de la zona porque es un lenguaje globalizado y las caritas les gustó al momento calificar a los taxistas porque lo relacionan más de cómo ellos se sienten En la calificación no estaban de acuerdo que el puntaje mínimo fuera 3 sobre 5 y por esta razón lo subimos a 4 sobre 5 para garantizar que estén los mejores conductores de taxi de Bogotá y que se esfuercen por mantener su promedio alto A los taxistas les gustaron las notificaciones para mejorar que llegaban de la aplicación porque tenían un lenguaje positivo y motivante y también les gustó que llegaran por mensajes de voz de una mujer en una voz muy positiva y cariñosa Propuesta final Bogotá ¡Gracias! ¡Gracias!